¡Gracias! ¿Cuántos están felices hoy y contentos de estar en este lugar pueden alzar su mano al cielo y para él confirmarlo con un amén, con un vivo gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bueno, damos gracias al Señor, una vez más que nos brinda esta preciosa oportunidad de reunirnos para ensalzar y glorificar el nombre del Señor. Creo sin equivocarme que si hemos venido a este lugar es porque tenemos necesidad de Él. Cuando hay necesidad de Él podemos incluso irrumpir el silencio, ver todo lo que nos rodea diferente. Cuando hay necesidad de Él podemos alcanzar nuestra bendición. Si hoy tiene necesidad está en un lugar preciso, en un momento oportuno. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Le invito a que cierre sus ojos, por favor. Vamos a estar presentando al Señor como las cosas. Creyendo una vez más que en su gracia el Señor nos puede estar ministrando. Aleluya, te adoro, Espíritu Santo. Oh, te invito a que te presentes tal y como eres. Preséntate en las manos del Señor como eres. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Te adoramos. Glorificamos. Glorificamos tu nombre, ensalzamos tu eterno nombre, oh Padre. Tú eres Dios y nadie hay como Dios. Aleluya, 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 gloria a tu nombre. Glorificamos tu nombre, Espíritu Santo. Espíritu Santo, he venido a adorarte a ti, eterno. Habrá alguien agradecido que le adore al Señor. Alguien agradecido que eleve ahora su voz al cielo. Vida mambo al Señor. Habrá alguien agradecido que pueda levantar su mano y decirle gracias. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por tu sacrificio eterno. Oh, gracias por tu amor. Oh, gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Queremos ensalzarte al mío, Rey. Te adoramos. He venido para adorar en ti a ti. Aleluya, gloria a ti. Oh, recibe la gloria. Recibe el honor. Somos hoy dichosos y felices de tenerte a ti, oh Rey. Oh, deja que la adoración fluya hoy en esta tarde. Gale a él la gloria, la princesía, la amante. Señor, oh Espíritu Santo, oh, tu nombre sea honrado y tu nombre sea bendecido. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando hay una oración verdadera, no hace falta en rellenar espacios, sino que las palabras fluyen de un corazón agradecido. Habla alguien que tenga hoy que agradecer algo al Señor, que levante sus manos y le dé gracias ahora. No repiras nada ahora. Dale gracias, dale gracias, dale gracias al Rey de gloria. Señor, doy gracias a Dios. Señor, doy gracias a Dios. tú eres tío me prestas un beso para mí y me adoraste y me a buscarme y me a decir que eres mi Dios sólo tú eres grande sólo tú eres mi Dios eres asombroso para mí y se por el Señor vive adoraste vive a buscarme vive al del fin que eres mi Dios sólo tú eres grande sólo tú eres mi Dios eres asombroso para mí no hay más vive adoraste vive a buscarme vive a decir que eres mi Dios sólo tú eres grande sólo tú eres Espíritu que eres que eres asombroso para mí levanta tus manos levanta tus manos vine a adoraste vine a apostarme y me aportar y me necesito en libertad para adorar te pido que tengas libertad en el Espíritu para adorar por lo adorado Señor te adoraste en tu sangre vine a adorar vine a adorar vine a adorar vine a adorar solo tú eres grande solo tú eres mío eres asombroso para adorar no levantamos manos vine a adorar 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 solo tú eres grande 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 una vez más por favor vine a adorar vine a adorar vine a adorar vine a adorar Espíritu Santo Espíritu Santo ven a adorar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo y alabar y alabar tú eres digno tú eres digno y alabar y alabar díselo a Él eres digno y alabar eres digno y alabar eres digno y alabar levanta tus manos y alabar eres digno y alabar y deseo de seguir con este mundo y deseo de seguir con este mundo adorando adorando a mi Señor con el Señor con el Señor adorándome con todo el corazón y los cometidores levantemos nuestras manos al cielo levanta tus manos por favor y dirámosle al Señor que tenemos que queremos ensantar los santo nombre y que juntos cantaremos su padre levanta tus manos y digo a Él eres digno y alabar eres digno y alabanza eres digno y alabanza eres digno y alabanza solo eres digno y alabanza y alabanza hay un palabra de antes Mientras estás en gobierno, con libertad, si te delibes a esta casa de Dios, la puerta del cielo, te invito a que te sientas libre, para tomar la posición que veas con este pego ahora, no te vayas a este lugar sin poder adorar al Señor, queremos adorar en ti, Espíritu Santo. Hablar lenguas o sonríes, si lo sientes, el Señor lo liberó, siéntete libre, para exaltar hoy su santo, y que juntos cantaremos. El Espíritu Santo. 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 Viene conmigo a Él, para ti no hay nada imposible. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Queremos adorarte. Queremos exaltarte a mí. Aleluya, mientras suena un poquito más baja la música, voy a pedir a mi hermano Aarón, siervo del Señor y después su compañera, la hermana Esther, siervos de Dios, que deben su voz presentando al Señor todas las cosas Espíritu Santo te adoramos te adoramos te adoramos oh gloria gracias por estar en tu casa gracias por estar con mi familia adorando te suplico Señor por favor permíteme permite Señor que estemos juntos adorándote aleluya gracias Padre porque también este tiempo nos ha servido para valorar tu casa para poder estar juntos adorándote te pido Señor que acabes de una vez por todas con este Señor cuando te sientas todo te pido Señor porque a la casa de mis hermanos que están en este lugar y los que no han podido ver que Jesús suple toda necesidad por favor ven trayendo soluciones a cada bar Señor sea de economía Señor sea de salud Señor sea de paz tú eres Dios y todo lo que eres en ti Señor no hay sombra de variación creemos en tu palabra creemos en tus promesas y creemos Señor que bajo tu dirección estamos seguros vivimos con la certeza de que vivimos para ti y por ti Señor de ti dependemos Señor de ti descansamos Señor por ti respiramos Señor por ti andamos Señor por ti nuestros ojos ven Señor eres el motivo de todas las cosas el centro de atención de nuestras vidas el sentido por el que vivir lo eres todo Señor te pido Señor por el pastor por su esposa por la pastora por su niño bendícelos gracias por cada siervo Señor cada joven cada niño cada anciano cada anciana de la iglesia bendícenos Señor guardanos Señor en estos días Señor que se va a celebrar el culto guardanos Señor bendícenos Señor gracias por estar delante de tu presencia gracias porque sé que nos estás bendiciendo y porque ya hay una palabra para nosotros Señor gracias porque esperamos que nos abres Señor y nos quedamos en tus manos en el nombre de Jesús Amén 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 que hace mucha falta gracias para darte la gloria la honra y la alabanza Señor en esta tarde Padre vengo delante de ti tal como soy Señor reconociendo mis faltas y mis errores mi Rey te ruego a mi alma que tú tengas misericordia en esta tarde de vivir a Jesús Espíritu Santo venga tenemos necesidad de ti Señor tenemos necesidad para que tú renueves mis fuerzas cada día por favor Espíritu Santo gracias por cuanto recibo de ti Señor gracias por llevar con mis pequeños Padre que tú cada día nos guardas Señor Padre mira cada vida que aquí se encuentra Jesús Padre mira cada corazón Señor por ahogar cada necesidad Padre te ruego a mi alma que venga supliendo cada necesidad de cada hogar te ruego a mi alma Señor gracias Espíritu Santo porque tú eres mi refugio y mi fortaleza Padre gracias Dios porque en ti hallamos el descanso para nuestra alma Jesús todo Dios mi vida te adora y me está agradecida Padre porque me dejas alabarte mi rey gracias por todo en el nombre de Jesús alguien podrá ofrendar un aplauso de agradecimiento para el rey de gloria apláudele por todo apláudele apláudele por todo tiene el alma apláude apláudele gracias oh Oh, gloria, está tu presencia aquí, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Voy a pedir también, por favor, a mi tía Juan y que haga una oración al cielo. Con fe que clame Dios por la chancuada, por cada casa, por cada familia. Oh, gloria, tu nombre. Agradecerte tantas cosas en esta tarde. Sí, Padre. Gracias, en primer lugar, porque estoy aquí en mi iglesia, Señor. Gracias, eterno Dios. Se ruega mi alma que tú la bendiga, la fortaleza. Espíritu Santo, porque tú eres un tío grande y poderoso. Y sé que has guardado mi iglesia, Señor, que tú la cuidas y la proteges, Padre Eterno. Ven, bendiciendo cada hogar a la familia en esta tarde, Señor. Cada hogar que necesite de ti, Señor. Sí, Padre. Cada hogar que necesite sanidad en este momento, Padre. Vengas traiendo sanidad, Papá bueno. Ven, traes un poquito de paz, Padre Eterno. Oh, Espíritu Santo, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que limpies este mundo, Padre Eterno. Te lo ruego a mi alma, mi rey. Por favor, Dios. Oh, Padre Eterno, ¿dónde vamos a ir sin ti, Padre? Tú eres nuestra fortaleza. Si tú eres tan grande y por favor, es tan grande y tan maravilloso, Padre. Gracias. Oh, gracias por lo que haces en nuestras vidas y perecer, Rey. El Salvador es el Espíritu Santo cada año. Gracias será mi alma, porque no siendo nada, me dejas adorarte y servirte, Padre. Bendito seas. Oh, Espíritu Santo, mira las vidas que no te dieron, acuérdate de ellos, Padre Eterno. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Sí, Eterno Dios. Que tu venida cada día está más cerca, Padre. Gracias. Gracias por ser tus hijos, Padre, porque es un honor de ser tus hijos, Padre bueno. Gracias, Señor, mi alma, Rey. Ven bendiciendo las vidas que necesitan de ti, Señor. Un toque tuyo, todos los pueblos, los pastores, los pastores, los pastores. Gracias por el pastor que ha planteado tu iglesia, Padre. Bendíselo grandemente con su compañera, Padre. Gracias por tu iglesia, por los ministerios, por el pueblo, por el oro, por la juventud, Padre, por los ancianos de Dios. Gracias por que estamos aquí adorados. Sí, Padre. En tu nombre, Padre. Gracias de la mi alma, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Estamos haciendo oraciones al cielo. Estamos haciendo oraciones mientras los hermanos oran. Por favor, te invito que estés adorando, glorificando su nombre. Dentro de la presente, libre Señor. Amén. Espíritu Santo, te invito que, obres en este lugar, obres en este lugar, Padre. Ay, Padre. Aleluya, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Espíritu Santo, Rey de Gloria. Tú eres el más bello entre millares, Espíritu Santo, Rey de Gloria, que adoro pensando a ti. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Espíritu Santo, mi amado es el más bello entre millares y millares. Espíritu Santo, mi amado es el más bello entre millares y millares. Espíritu Santo, mi amado es el más bello entre millares y millares. Espíritu Santo, mi amado es el más bello entre millares y millares. Espíritu Santo, mi amado es el más bello entre millares y millares. Espíritu Santo, mi amado es el más bello entre millares y millares. Espíritu Santo, mi amado es el más bello entre millares y millares. Espíritu Santo, mi amado es el más bello entre millares y millares. Espíritu Santo, mi amado es el más bello entre millares y millares. Espíritu Santo, mi amado es el más bello entre millares y millares. Espíritu Santo, mi amado es el más bello entre millares y millares. Te améñamos Dios, cuantos te alegran el Espíritu, a mi mano. Te améñamos Dios, que se abra el fiel, muévete el Señor de esta tarde, venga aquí tu reino. Oh, grande Dios, cuantos te alegran el Espíritu, que se abra el fiel, muévete el Señor. Venga aquí tu reino, oh, grande Dios, cuantos te alegran el Espíritu, que se abra el fiel, muévete el Espíritu, que se abra el fiel, muévete el Espíritu, que se abra el fiel, muévete el Espíritu. Oh, grande Dios, cuantos te alegran el Espíritu, que se abra el fiel, muévete el Espíritu. Oh, grande Dios, cuantos te alegran el Espíritu, que se abra el fiel, muévete el Espíritu. Oh, grande Dios, cuantos te alegran el Espíritu, que se abra el fiel, muévete el Espíritu. Oh, grande Dios, cuantos te alegran el Espíritu, que se abra el fiel, muévete el Espíritu. Oh, grande Dios, cuantos te alegran el Espíritu, que se abra el fiel, muévete el Espíritu. Oh, grande Dios, cuantos te alegran el Espíritu, que se abra el fiel, muévete el Espíritu. Oh, grande Dios, cuantos te alegran el Espíritu, que se abra el fiel, muévete el Espíritu. Oh, grande Dios, cuantos te alegran el Espíritu, que se abra el fiel, muévete el Espíritu. Oh, grande Dios, cuantos te alegran el Espíritu, que se abra el fiel, muévete el Espíritu. Todo poder de las tinieblas, todo espíritu que quiera apoyar en este tiempo la fe de su cuerpo, todo espíritu de mediocridad que quiera abrigar la subversión, me levanto contra todo el miedo excesivo que quiera polarizar la obra de Dios en el nombre del Padre, con Jair en sus renomes, en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, prójene, prójene con alegría. Espíritu Santo, rindo gloria. Aleluya, 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 aleluya. Espíritu Santo, rindo gloria. ¡Qué buen corazón, que buen corazón! Espíritu de maldad. ¡Vamos, no, 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 no tienes que estar unido, vamos! Espíritu de maldad, Espíritu de temor, Espíritu de rencor, Espíritu de reino. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará. Que caigan las banderas, que caigan las banderas, que Dios está aquí, acompáñame, que caigan las banderas. Que caigan las banderas, que caigan las banderas, que Dios está aquí, acompáñame, que caigan las banderas. Que caigan las banderas, que Dios está aquí, acompáñame, que caigan las banderas. Que caigan las banderas, que Dios está aquí, acompáñame, que caigan las banderas, que Dios está aquí, acompáñame, que caigan las banderas. Que caigan las banderas, que caigan las banderas. Que caigan las banderas, que Dios está aquí, acompáñame, que caigan las banderas. Que caigan las banderas, que Dios está aquí, acompáñame, que caigan las banderas. Que caigan las banderas, que Dios está aquí, acompáñame, que caigan las banderas. Así como estamos, voy a pedir a mi hermana Yoli, por favor, que haga una oración de fe. En medio de este tiempo hay muchas familias necesitadas. Y quiero que clame al Señor con libertad ahora. Nos unimos todos para orar por estas familias que le necesitan. Amado Dios, en esta tarde, te da mi vida, gracias por estar en este lugar. Gracias te da mi vida, Señor. Escucha esto. Esta es nuestra fe, Señor, que Tú nos oyes. Esta es nuestra fe, Señor, dirigiéndonos a Ti, el Padre Eterno. Señor, gracias te da mi vida, por Tu siervo aquí en la estrada. Visítalo junto con su casa y su compañera, Padre. Gracias, Señor. Te robo por él en este tiempo, para que Tú lo ayudes y lo visites, Jehová. Tú sabes, Dios mío, de qué carece tu pueblo y qué necesita. Y cuál es el tiempo y el momento, Padre. Gracias, Señor, pues los tiempos de Tu siervo están en Tus manos. Amén. Vengas Tú, Señor, dámilo. Sí. Como Tú, Señor, te place, Dios mío. Mira, Padre, cuánta necesidad hay en Tu pueblo en este tiempo. Y cuánta enfermedad hay. Cuánta distracción hay también, Padre. Sí, gracias. Cuánta dejadera y abandono hay. Sí. Te ruego, Señor, que vengas volviendo, Señor, el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Amén. Te ruego, Señor, que Tú vengas, Dios mío, con esa llama, con esa porción, visitando Tu pueblo. Amén. Gracias porque Tú siempre lo haces y estás dispuesto. Amén. Gracias, Dios mío, porque Tú eres el Dios que vengas a las noventa y nueve y vas a por esa boquita a buscarla. Gracias porque Tu amor no mengua. No hay sombra de variación en Ti, Padre. Tú eres el Dios eterno por excelencia. Te ruego, Señor, por este barrio. Te ruego, Señor, por las vidas. Sí, Señor. Padre, te ruego, Señor, que apartes todo concepto humano, todo aquello que no glorifica, todo prejuicio, todo que no te da la gloria. Necesitamos ese tiempo, Padre. Que ese, Padre, ese toque que Tú tienes, que solo lo puedes dar Tú. Porque cuando Tu amor llega, todo se disipa. Amén. Todo se derrite como la cera, Padre. Ven tocando los corazones, las vidas, las casas, los hogares. La tristeza, Padre, el rencor. Los lutos, Padre, las vidas. Todo aquello que no es de Tu gloria, Padre, es solamente cuando nos arrimamos al sol de justicia, a Tu llama, a Tu calor, todo se va. Amén. Y no nos acordamos de nada. Es como sombra que se va cuando llega Tu luz. Eso es lo que necesitamos. Un toque tuyo, Padre, el cual todo lo cambia. Acuérdate, Señor, de los próximos, de los que no te tienen, de los apartados. Dios, Padre, vuelve que a ellos, por favor, te ruego, Espíritu Santo, que Tú, Señor, oigas esta oración, oigas este culto. Nos mires y seamos agrado para Ti. Pues nosotros lo hacemos con ilusión, nosotros lo hacemos con pasión, en dirigirnos a Ti. Gracias por todo. Amén. 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 ¿Qué tal si en este minuto, por favor, tenemos tantas cosas que agradecer al Señor, el hermano? Tenemos tantas cosas que agradecerle. Por favor, podrías, ahí donde estás, altar tu mano y solamente en tus propias palabras decirle gracias. elevar el volumen de tu adoración ahora para decirle gracias, solamente dile gracias. Gracias por tu amor eterno, gracias por esos sacrificios. Gracias por lo que nos estás. Oh, eterno Dios, oh, eterno Dios, oh, gracias, 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 eterno Dios, oh, Espíritu Santo, Rey de gloria, oh, eterno Dios, oh, gracia, gracias, gracias, ay, Padre, toma asiento, por favor, en este ambiente que el Señor ha creado. Vamos a dar alguna duda. ¿Cuántos están, te dices en este día de estar aquí? Puedes alzar tu madre y confirmarlo con un amén. Creo que el Señor está en este lugar. Sin duda que estamos sintiendo su presencia. Estamos siendo misteriosos por él. Yo tengo un sentimiento de parte de mí, porque hay gente que necesita escuchar esto. Solamente unos breves instantes. Con algo que el Señor ponía en mi corazón. Y es, su amor lo llena todo. Y su sacrificio lo llena todo. Es un estudio muy amplio. Yo voy a dar solamente una pincelada. Pero les invito a que conozcan esto. En su amor, ni usted es tan malo, tan malo, tan malo, para que él no le ame. Ni usted es tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, para que le ame más. Su amor es perfecto e inmutable. En los atributos de Dios, en los atributos de Dios, perfectamente en su carácter. Podemos conocer su corazón, aquel que se entregó, presta atención, por los pecados pasados, presentes y futuros. Estos días estudiaba esto y rompía mi corazón, rompía mi mente, mis esquemas. El único que le puede perdonar hoy, sabiendo lo que va a hacer mañana. Oh, mi alma te alaba. Esto es terrible, compadre. Esto no entra en la mente humana. Aarón, hermano David, no entra en la mente humana. Esto se escapa de nuestro entendimiento. Pero aquel que se sacrificó conociéndoles y conociéndome. Aquel que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su muy único Hijo. Pero claro, en la omnisciencia de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Conocía todos los tiempos. Te recuerdo que es el único, una vez lo dije y me encanta decir esta expresión. Dios no me tiene necesidad de dormir porque en su carácter nunca se encontrará cansado. Y Dios no duerme en ver a la guardia por usted. Pero imagínate que Dios durmiera. Él no se tiene que levantar a ver cómo le va a salir el día. Es el único que visita la noche sin necesidad que pase. Él conoce todos los tiempos pasados, presentes y futuros. Pues Aarón, alégrate con esto. En la gracia del Dios Padre se entregó a uno conociendo los errores. A uno conociendo los pecados. A uno conociendo las regresiones. Amaré a Dios más que nunca porque te voy a decir algo. Eres el único que no te da la espalda conociéndote. El único que conoce las entradas que tienes. El único que conoce lo que eres. Te voy a decir una palabra. Somos tan limitados que no nos conocemos ni a nosotros mismos. Pero Dios es tan infinito que te conoce. Podrá asombrarse el maestro. Y aquel que nos creó. Podremos llegar a sorprenderle. Es imposible. Nunca le va a pillar a él por sorpresa lo que has hecho, lo que haces, lo que vas a hacer. Dios le habla a Oseas. Esto es terrible. Para mostrar su amor. Dios en el antiguo pacto usaba expresiones. Haciéndolas visibles al pueblo con tu madre. En su gracia usaba situaciones para que el pueblo viera la situación y el otro así pudiera entender el mensaje de su amor. Y le dice Oseas, Oseas, cásate con una mujer cualquiera. Haz la tuya. O gloria. Pero mira, te voy a decir una palabra. Te va a defraudar. Se va a ir tras otros amantes. Bueno, pues vete. Perdónala. Recoge nada. Y dice Oseas, pero... Pero yo... Que mi pueblo, mira. Mira lo que hace. Qué difícil saber lo que va a ocurrir. Es el único en la Biblia que Dios le reveló el futuro. De lo que iba a pasar. Pero bueno. Oh, gloria. Bonito. Y que conozcas, o perdón, que salgan las sorpresas de la vida. Bueno, han salido. Infeñor. Pero que sepas. Dios mío. Lo que va a ocurrir. Pero bueno. Que sepas lo que va a pasar. ¿Qué? Todavía sigues amando. Pues es el amor de Dios a Israel. Le dice. Verán en ti lo que les amo. Que yo... Ay, Padre. No me pilla por sorpresa que se vayan tras otros dioses que dejen. No me pilla por sorpresa porque soy aquel que les conoce. Jeremías. No me pilla por sorpresa. Aleluya. Jeremías, ¿qué haréis con aquellos que os ofenden? Dime, Jeremías, ¿qué haréis? Que que hacemos. Nos despertamos. Nos tiramos de casa. A las mujeres que ofenden. ¿Qué hacen? No queremos saber nada. Pues dile, Jeremías, a mi pueblo que así es la casa de Dios. Aunque se han ido ante otros dioses, dile que si se vuelven, sigo contando con ellos, sigo contando con ellos, sigo contando con ellos. Y a Dios, el amor de Dios. ¿Y cómo es que nos trata? Esta es la pregunta. ¿Cómo creemos que nos trata? Si él, si el Dios Padre conoce todas las cosas, ¿cómo nos trata a diario? Esta es la respuesta. Su gracia. ¿Cuándo se renuevan su gracia? ¿Su misericordia es cuándo se renuevan? ¿Cuándo se renuevan? Dios tratará con el humano. Ay, Padre, no es su conocimiento anticipado. Te ama tanto Dios que cierra esa puerta para ti. Y no te trata con lo que te conoce. Porque si no, sería un Dios injusto. Sino que te trata diariamente. Su misericordia son para ti. Nuevas. 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 ¿Por qué? Sencillamente, porque si yo conociera, alguien que hoy me pide perdón, si yo conociera que mañana iba a fracasar, mi gracia se limitaría por el fracaso del mañana. Ay, Padre, haz lo que quieras ahora. Qué ganas quería decir esto que dice yo no se puede decir. Haz lo que quieras ahora. Su gracia te trata diario. ¿Para qué? Para que su justicia no se vea al Padre. Su justicia te trata con su misericordia diario. Por eso le pides perdón hoy. Dios te perdona, te restaura. Alégrate con esto. No le vas a sorprender con tus errores. Pero Él te ama tanto que hoy te dices y te vuelves. Te perdono, te restaura. No le apenda su nombre. Amén. He dicho que esto es muy amplio, que es un tema muy amplio. Y solamente voy a dar una pincelada. Este es el tema para aquellos que fracasan. Que Dios no rebaja su amor y su trato. Pero qué ocurre para aquellos que creen que son justos. ¿Qué pasa con aquellos que se creen que por obras pueden ser salvos? ¿Qué hacemos con esto? Esto ya lo vendió. La iglesia corrompida de Roma. La iglesia que encerró la palabra. Para que nadie la conociera. La iglesia que empezó a vender indulgencias. No sé si le he dicho bien. Para creer que por medio de las obras podían ser salvos. Pero bendito el día. Que un hombre llamado Martín Lutero. Se encontró con la verdad de la palabra. Y entonces se encontró este texto crucial. Que lo tengo aquí marcado. Ay Padre. Se encontró con el capítulo 5 del libro de Romanos. Aquí se nos cae a pedazos todo aquel que quiera por su bondad conquistar el reino. Aquí se va toda creencia. Compadre que por medio de las obras podamos ser salvos. ¿Cuál es? Justificados pues por la fe. Ay Padre. Tenemos paz para con ti. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe. A su gracia. A su gracia. A su gracia. Amén. 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 Justificados por quien. Por medio de la fe. Cuando esto sintió Martín Lutero. Cuenta la historia. Estúdienlo. Esto es terrible. Cuando yo entré a estudiar el personaje de este hombre. Cuánta riqueza trajo a mi vida. Dicen que cuando lo encerraban en mazmorras. Literalmente hermanos. Tenía tantos ataques. Por el enemigo que creían que se había vuelto loco. Porque él mismo decía. Me están gritando en mi cabeza. Queriendo engañarme. Contándose de enemigo. Pero no puedo callar esto. ¿Qué hizo con aquellas noventa y cinco tesis? Ay Padre. Cuánta gracia Dios derramó en este hombre. ¿Por qué? Simple y llanamente. Porque la justificación de lo que usted es. No está en lo que usted obra. En lo que usted hace. Por eso no hay nadie en la tierra tan bueno. Tan bueno. Tan bueno. Que no necesite a Dios. Dios es el puente para la salvación. Dios es la perfección de la justificación en él. Su sangre sirve para salvarte. Su sangre sirve para acariciarte hoy. Su sangre sirve para pagar la deuda. No hay hombre por bueno que sea que tenga. Para pagar la deuda que en la justicia del Dios Padre se debe. Solamente su sangre, su sangre, su sangre, su sangre, su sangre. En su sangre hay justificación, adopción, hay redención. Cuántos atoran a su sangre y le aplauden, le aplauden, le aplauden, le aplauden. Aquel que nos ha justificado en él. En él. No hay nadie más. No hay obra. No hay mérito. En él. En su sangre somos justificados. Ay Padre. ¿Cuántos se alegran de esto? Cuando entendemos esta verdad, descansamos. Cuando entendemos esta verdad, dejamos de querer aparentar lo que nosotros somos. Cuando conocemos la justificación del Dios Padre en su gracia, se nos quita toda la idea de disfrazarnos. Cuando nos encontramos con el choque frontal, que solamente es él y que nos puede justificar, se acabaron toda la idea. Ay Padre. Se acabó toda la idea. Extraña que nos quieran vender en la antigüedad. No necesitamos a Roma. No necesitamos al Papa. Necesitamos ir al Padre de toda la verdad, al único Dios verdadero. A él necesitamos. Por eso, concluyo con esto. Si él me ama tanto. Presta atención. Que no hay pecado que le asombre. Y me ama tanto. Que no hay bondad en el hombre que le haga amarle más. ¿Qué toca hacer por nuestra parte? Te invito a que le aceptes si no le tienes. Te invito a que le conozcas si no le conoces. Te invito a que pases tiempo con la persona del Espíritu. Que te adentres en los marantiales de lo que él es. Porque cuando degustas de su gracia, eres sellado. Ay Padre. Su gracia te sella. Amén. Y cuando eres verdaderamente sellado con su gracia, aquí va y con esto concluyo. Verdaderamente puedes ser lleno. La llenura o el vacío que un hombre siente no podrá ser lleno si no es. Por medio de su gracia, de su sangre y de su justificación. Hermanos, literalmente lo que tenía en el corazón de Bogotá. Y yo quiero que el Señor te pido hasta aquí, hasta aquí este culto. Pero mira, veo gente que necesita a Dios con urgencia. Estamos en tiempos difíciles. De acuerdo, no nos vamos a llevar a engaño. Pero en medio del tiempo que estamos, vamos a unirnos. Como una iglesia en primera línea de batalla. Hoy reabrimos, si no sé si se dirá bien, hoy es la reapertura de nuevo de la iglesia. Pedimos a Dios que Dios controle toda situación para que no haya necesidad más de volver a cerrar la iglesia. Ojalá que todo se quede como está, que la iglesia siga continuando poco a poco. Me alegro de verles a cada uno de ustedes. Recibir un abrazo. No les puedo abrazar, pero desde aquí os abrazo. En el amor del Señor, recibir este fuerte abrazo, este siervo. Y decirles que iremos haciendo cultos. El domingo tenemos nuestro culto. Y vamos a ir, literalmente, hablando. Creo que vienen tiempos, son tiempos difíciles. Me ha marcado una frase en la oración de la hermana Yoli. Y es verdad que ahí hay una frialtad extraña. Hay un ambiente raro en la gente. Pero vamos a intentar, por medio del Espíritu, adentrarnos en la presencia. Para que toda frialtad, para que todo desánimo se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como todo buen culto, ¿qué necesita, compadre? Una ofrenda. Una ofrenda. Está el hermano Ramón, que está bendecido. Aquí tienes un canasto. Ramón. En la medida de lo posible, colaboramos con la ofrenda. Ven. ¿Qué te doy? ¿El móvil? Sí, claro.